Dios les bendiga si miente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Segunda de Reyes 5, 13 Si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Moisés guió a dos millones de personas por el desierto, y los guió por espacio de 40 años. Y cuando llegó al otro lado, no había ni uno débil entre ellos. ¿No les gustaría a ustedes médicos aquí esta noche, o a algunos de ustedes, saber lo que el doctor Moisés tenía como prescripción? ¿Qué les dio a esas personas? ¿Cuántos bebés nacían cada noche? ¿Cuántos ancianos y todo eso? ¿Cuántos viciados y paralíticos? ¿Cuántos cólicos y demás cosas tenía por la noche? Y el doctor Moisés se encargaba de cada uno de ellos. ¿Les gustaría mirar en su bolso de medicinas y ver qué clase de prescripción daba a él? ¿Les gustaría ver lo que es? Veamos lo que era. Aquí está. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Amén. Ese es el único remedio que él tenía. Y funcionó para dos millones de personas. Predestinación no vuelve hacia ti. ¡Volveremos a vivir con Cristo en gloria! Llegaremos a esa tierra en santidad Y de la mano con Dios caminar. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos hoy contra el mal. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos hoy contra el mal. La batalla al caminar recién. Venceremos con Jesús de nuestro lado. Hermano, no vaciles en seguir. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos. Venceremos hoy contra el mal. Porque somos hijos vencedores. Chalón. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor. Y sentir la paz excelse de tu amor. Quiero ser un instrumento Que tú usas en gloria, yo no... Quiero ser una.